El cantón fronterizo La Cruz, ubicado en Guanacaste, Costa Rica, aspira a convertirse en un destino clave para realizar recorridos multinacionales, siendo un corredor turístico transfronterizo donde los atractivos del país del sur se unen con los atractivos de la costa pacífica sur de Nicaragua. Por su parte, la Cámara Nacional de Turismo señala que dicha iniciativa, además de impulsar el turismo binacional, podría servir como puente para el turismo internacional, con el que Nicaragua actualmente no tiene conectividad aérea. El aeropuerto de Liberia está escasamente una hora de Peña Blanca, creo que de La Cruz estaría todavía mucho más cerca. Entonces esto nos abre las posibilidades también a nosotros que no tenemos conectividad aérea con Europa, por ejemplo, y que la conectividad aérea con Estados Unidos y en estos momentos es prácticamente nula, ¿verdad? De poder promover el paquete multidestino o binacional Costa Rica-Nicaragua. De acuerdo con la Cámara de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística, esta iniciativa es de gran importancia para el sector, ya que de ese país provienen cerca del 50% del turismo regional. Vamos a garantizar también desde el sector privado esas condiciones y también que mejoremos la relación migratoria, ¿verdad? Que ampliemos la cantidad de permisos vecinales, que abramos el paso provisional del opcional, que puede ayudar, por supuesto que sí, a viabilidad de conectividad terrestre con los turistas y acuáticos inclusive, con los turistas que entran por el lado costarricense y que flexibilicemos, lo que no quiere decir que descuidemos, verá la seguridad fronteriza, etcétera. Una de las medidas que el gobierno de Nicaragua a través del INTUR repuso sobre la mesa es la posibilidad de habilitar un puesto fronterizo en el Naranjo con Ventillos, lo cual contribuiría a la estimulación del turismo internacional, beneficiando a las comunidades de ambas zonas de la frontera Nicaragua-Costa Rica. Anduriña Ortiz, Voz TV.